La idea es con este video explicar la posición inicial y la posición final en el snatch. Muchos me preguntan cómo tiene que estar la barra overhead, cómo ubico los brazos, los codos, las muñecas y sobre todo los hombros. Y cómo arranco la posición del piso. Yo me cansé de explicar una a una, así que la idea es un video corto, instructivo, básico, tratando de explicar mi punto de vista. Empezamos con el overhead. Cuando levantamos la barra, cuando levantamos la barra overhead, es imperativo, es obligatorio bloquear las muñecas, bajar las muñecas para que haya apoyo regular. Extender los codos completamente y sobre todo hacemos la rotación de los hombros. Es fundamental esto. Muchos dicen no, hay que bajar los codos hacia abajo. Es un error realísimo. ¿Por qué? En esta posición, yo cuando llevo la barra hacia atrás, al tope articular, y encima, ahora explico. Cuando estoy en esta posición, con la rotación externa de los hombros, la cabeza humeral empuja la cápsula anterior del glenomeral. Eso puede producir una lesión gravísima. Si tenemos una hiperlexitud, podemos luxar el hombro. Entre la glena y la parte interior de la glena, tenemos los ligamentos coraco-humerales. Son ligamentos que tienen un foramen en el medio. Si nosotros estamos en esta posición, es una posición de luxación. Es más, es así como las chicas de volei se luxan los hombros. Es así como los weightlifters que nos salen a otras pesas se luxan los hombros. Y es así como los quinesiólogos testeamos la densitud del hombro. En esta posición, lesionamos. Tenemos que rotar, bajar la cabeza humeral hacia abajo. Y así vamos a permitir libre movimiento. Es menos estable esta posición, pero con una buena preparación, un buen entrenamiento de la musculatura estabilizadora del hombro, vamos a evitar la lesión y vamos a tener mucho más movilidad. Vamos a adelantar la barra o llevarla para atrás sin arriesgo de lesión. Entonces, cada vez que hacemos overhead, muñecas abajo, codos extendidos y rotamos los hombros bajando la cabeza humeral. Ahora, bíceps, digo siempre, tiene que apuntar hacia adelante y cruzándose una línea adelante. Ahí, tampoco exigeremos. Es una posición neutra. Bien, ahora vamos a hablar sobre la posición inicial del piso. ¿Dónde ubico la barra cuando la barra está en el piso? Tanto en el snatch como en clean, el principio es el mismo. Vamos a ubicar unos discos. Bien, vamos a seguir con la posición inicial de la barra. Ya cargamos la barra. ¿Dónde tiene que estar ubicada la barra? Con relación al pie. Algunos dicen sobre el dedo, otros dicen medio pie, otros tienen que tocar la tibia. Les explico cómo se debe hacer. Primero, para empezar, cuando flexionamos la cadera, la rodilla, el centro de gravedad del atleta, se traslada hacia atrás, hacia los talones. Esto es anatómico. Tenemos que empujar el arroyo para adelante para que el peso se vaya adelante. No lo podemos hacer porque está la barra. Entonces, sin la barra, el atleta en este squat, el peso es sobre los talones. Entonces, tenemos que compensar con la barra ese desequilibrio. Lo que tenemos que hacer es que el centro de gravedad del sistema, atleta barra, quede en medio del pie. Más que en medio del pie, en medio de la base de sustentación, que está entre el calcaño, el calcaño y el talón, y la articulación medial tarso-falánquico. En el medio del pie debe estar el centro de gravedad de todo el sistema, atleta barra. Ahora, ¿cómo lo logro? Si el atleta tiene peso en los talones cuando hace el squat o la posición inicial, el peso de la barra o la barra misma te invita sobre la articulación medial tarso-falánquica. Entonces, el peso del atleta en el talón y en la parte anterior de esa base de sustentación está la barra. El equilibrio de esos dos sistemas lo traen en medio. Pero eso va a depender mucho también del peso que levantamos, con relación al peso corporal. Supongamos, yo peso 150 kilos, súper pesado. Levanta 150 kilos, la relación es 1 a 1. Entonces, el peso del atleta en los talones y el peso de la barra en la articulación medial tarso-falánquica. Pero si yo soy un atleta mucho menos leviano, mucho más leviano, que pesa 50 kilos y levanta 150, la relación es 3 a 1 más por de la barra. Entonces, para poder mantener el mismo equilibrio en el centro del pie, tengo que adelantar el short, acercar la barra hacia el atleta. Entonces, mientras más peso levantamos, en relación al nuestro peso corporal, la acercamos más. Pero hasta que empecemos a levantar por lo menos nuestro peso corporal en el snatch o en el clean, la barra tiene que quitar sobre la articulación medial tarso-falánquica. Si es un tipo de 80 kilos, 90 kilos, tiene que por lo menos 80 o 90 kilos, tanto en el snatch como en el clean, mantenerlo en la articulación medial tarso-falánquica. Y después, mientras vas creciendo y levantando mucho más peso, de a poquito, milímetro a milímetro, lo vamos acercando. Los atletas que ahora pesan 60 kilos y hacen 170, 180, creo que es en la red corpundial en el green jet, van a mantener la barra pegada al cuerpo. Si la alejan mucho, se van a ir de trompa. Al cambio, los que recién empezamos, tenemos que arrancar con el peso distribuido uniformemente y que la resultante final de este equilibrio atleta-bata quede siempre pie. Bueno, creo que con eso terminamos el video. Ya nos vemos en la próxima.